Muy bien, muchachos, tenemos aquí ya la copia de Pokéentournament, recién salido de la fábrica, con todo y tarjeta de amigo incluida. Eh, güey, como que es como que amigo para pobres, ¿no? Que tener amigos no era tener figuritas. Sí, pero como Pokémon son ya para arriba de ochocientos, me cae. Ya las figuritas serán enormes, pero ahorita con las cartas será una locura si sacan más. Pero pues, como que ya van a comprar los amigos, serían ricos. Más de lo que ya son. Sí, más. Bueno, al demonio, empezamos con el Botzin y no podía faltar un clásico cuchillo. Eso no es un cuchillo, es una cuchara. Ah, tú sí viste la película. Este es el cuchillo. A ver, vamos a ver. Más no rompa la caja, güey. Sí. A ver, nomás así despacito, despacito. Ya les saqué los códigos y todo eso. Ya no es coleccionable. Los juegos no son para jugarse, son para tenerse en una estantería. Ah, mira el bonito arte con todos los Pokémon ahorita jugables del juego. Me cae que sí va a haber DLC. ¿Tú qué opinas? Eh, lo más seguro es que va a haber DLC y posiblemente otra versión más adelante. Sí, como la Super Fighter, Pokémon Champions Edition. Algo así por el estilo, pero. Bueno, pienso yo que van a ser, no sé, unos cuatro personajes DLC más o menos. Y luego ya más adelante otra versión con esos personajes y a lo mejor ocho más agregado o diez. Ah, mira. Aquí está la tarjeta de Mewtwo, de Shadow Mewtwo. Díganos que este es el, el equivalente de Akuma en Street Fighter o el equivalente a Rugal en King of Fighters. Pero ¿cómo ya va a salir en Tekken? Ah. Ah, o quizás tiene el poder maligno de Akuma porque ya ves que es Pokken y Tekken, pues podría ser. De hecho en Europa se llama Pokémon Tekken. Ah, ¿sí? Sí. Horas. No, pues sí podría ser. Ahora vamos, vamos a abrir. Porque todos sabemos que en todo juego de peleas o en juego de peleas tiene que haber un personaje ébil o algo por el estilo. O súper hypeado. Como en este caso Shadow Mewtwo. Como si pueden ver ahí con su arte. Todavía no, todavía no lo jugamos, güey. Ya sé que está roto el personaje. Ah, sí, pues solo mírenlo. Y aquí está con la zona donde está el lector NFC. Sí, Amiibo versión tarjeta. No es la primera vez que hay tarjetas de Amiibo. Anteriormente ya estaban las de Animal Crossing. Pues sí. Pero bueno, ahora tenemos, ya no, ya no tenemos manuales. ¿Qué? ¿Dónde quedaron esos gloriosos días donde venían manuales con colores y todos los movimientos de los personajes? No, no, mal. Esa es Tacha para Nintendo y Namco. Tacha. Tacha. Y aquí tenemos el arte del disco. Bueno, al menos el arte es bonito. Fíjate, está simple, pero se ve padre. Sí, igualito que en la portada del juego, pero... En la portada la verdad yo sí hubiera preferido un poco más de personajes. El disco se ve hermoso, pero en la portada creo que se hubiera preferido más personajes. No sé tú. Quizás, pero como el hecho de que son combates uno a uno, más personajes indicaría que sería el juego más tipo Smash que algo tipo combate uno a uno como Tekken o Street Fighter. Pero tienen strikers, ¿no? Según tiene strikers. Bueno, ahorita que lo juguemos vemos qué onda. Así. Sí, seguro. No sé tú, pero ahorita voy a agarrar a Pikachu. No sé tú. Eh, y a ver, a ver cuál. ¿Cómo se llama el güey de las patadas de fuego? ¿La Kaisen? La Kaisen. Ese cabrón se ve que le arma. Ah, pero eso sí, el que sí tenemos que agarrar a Fuercita va a ser a este. El Pokémon peleador por excelencia que es Machamp. Ah, huevo. Bueno, yo creo que es hora de echarse unos shots de cafés por ahí porque son las 10 de la noche y como que va a estar dura toda la noche jugando este juego. Ah, sí. Bastante. Nos vamos a dormir.